Discúlpeme, no quiero ser descortés, yo me dedico a legislar, no a la comunicación. Respecto a las opiniones, no solamente de estas espectaculares, sino también algunos sectores de la sociedad que han calificado un mal desempeño de la legislatura, ¿cuál es su opinión en el aspecto? Que se debe de respetar la opinión de todos. Llevo nueve años sirviendo en el poder legislativo, ahí están las leyes, las iniciativas y la conducta. Habrá de parecerles algunos aprobatorio, otros desaprobatorio, no es algo que a mí me interese ni me quite el sueño.